Bienvenidos a la asignatura Periodismo Digital. Es una asignatura de especialidad de carácter obligatorio. Se ubica en el octavo periodo de la Escuela Académico Profesional de Ciencias y Tecnologías de la Comunicación. Es prerequisito de diseño, edición y producción editorial de noveno periodo y desarrolla, en un nivel o grado, la competencia específica Investigación Periodística. Su relevancia reside en que permite entrenar la fluidez y eficacia comunicativa. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes. El vertiginoso crecimiento de Internet como el nuevo escenario de lo periodístico. Adaptación de mensaje en un discurso propio. Significado de la incursión del soporte de Internet para el periodismo. Información en línea y la prensa escrita y audiovisual. La dinámica de redacción de los géneros en línea. Noticia electrónica. Avance noticioso especial. Formatos de trabajo que ofrece Internet, sus soportes técnicos y las tecnologías. Plenamiento, desarrollo y ejecución de un servicio informativo o producto periodístico en línea. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de construir productos informativos con fluidez y eficacia comunicativa, aprovechando los recursos lingüísticos y literarios que sean más adecuados a los distintos medios de comunicación. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.